Hola, buenos días, Intendente Luis Colquay, bueno, ya está realizando trabajo acá, ya en la ciudad, y ya con un sueño, ya que se lo puede decir, de un complejo cultural. Sí, qué tal, buenos días, bueno, esto es un sueño que nosotros hace unos días atrás, hablamos en un discurso ahí, de que íbamos a anunciar, o sea, anunciamos la obra, y hoy estamos haciendo, en realidad, comenzando las obras, haciendo, como se llama, el tema de los árboles que están acá, que están muy en mal estado, desde abajo, que tiene mucho, como se llama, muchas hormigas, todo, y peligro para los chicos que pasan acá en la avenida. Y más que nada, hacerlo, es el entubamiento, que lo ven hacia atrás, tomar el entubamiento, y hacer el complejo cultural acá en Santa Clara, es muy importante el desafío, hacer lo que tenemos acá a mi izquierda, tenemos un tinglado, que está, que hay que refaccionarlo, hacerlo todo, y hacer el entubamiento, lo que estoy viendo acá atrás mío. Y detrás del tinglado eso, vamos a hacer una cancha, que dije, el tema de la cancha, este pasto sintético, para los chicos, para que puedan jugar, tapear a la vuelta, todo lo que se ve, y activar la obra también hacia mi derecha, que lo tenemos un salón a media construcción. Y vamos a terminar el desafío, más que nada, de parte del municipio, conjuntamente con todos mis funcionarios, y toda la gente que trabaja acá en el municipio. ¿Se está trabajando con el personal de obras públicas, gestionando, y también con la colaboración de todos los empleados también? Sí, con toda la gente, lo vieron acá, a mi derecha hay una pluma que está acá, para, como sea, desmalesar todos los árboles que están ahí, que están enganchados los cables, detrás también están ahí, ven los árboles que están volteados, que ya no están, no dan más, porque eso están, lo ven ahí, miren cómo tienen los huecos que tienen. ¿Generaba un peligro más que nada para...? Sí, en peligro, y bueno, nosotros necesitamos sí o sí entubar esa parte para poder tapear a la vuelta. Y bueno, también comentarle algo, que vinieron gente de Nación, hoy hace cinco minutos se fueron del municipio, vinieron a ver lo que, el tema del polideportivo, en la cual está en mal estado, este, a ver si podemos hacer la obra esa, y vieron ahí que realmente existe el local ese, el terreno, el previo, este, bueno, hay más que nada, vieron, sacaron fotos, y bueno, ya estamos esperando también el tema del desembolso de dinero, para activar esa obra, para que podamos, este, ver un polideportivo mucho mejor, porque está muy abandonado. Entonces, ya transmitirle, ya sea la ciudad que se está trabajando, se está gestionando, y, y, ya pedirle ya confianza nuevamente, ya sea en esta gestión. Sí, es la verdad, lo que hablamos del polideportivo, se está hecho en realidad, pero estamos esperando el desembolso del dinero para poder activar las obras. Y, o sea, se atrae lo que es el desafío de nosotros, que hablamos ahí, de hacerlo así como hicimos la plaza, este, un desafío con todos los empleados, para que podamos trabajar en conjunto. Y ahora, esto es lo que tenemos acá, el desafío, siempre dije el desafío, porque vamos a hacer, hacer lo que tenemos en, o sea, en poco tiempo, llegar a las fiestas patronales, que el 11 de agosto, la Virgencita de Santa Clara, este, llegar, inaugurar esta obra que tenemos, el, como el complejo cultural. Lo que queda trabajar y, bueno, este, ya hasta las patronales. Sí, muchísimas gracias, eso es lo que quería decir, llegar y, bueno, el desafío siempre con toda la gente. Y agradecer a la gente que confió en nosotros, este, en esta gestión y que se está viendo en poco tiempo de hacer obra acá en Santa Clara. Y que los únicos beneficiados van a ser los ciudadanos, más que nada. Sí, y los chicos, esto van a ver la gente de acá, que puedan venir a jugar a la pelota, un tema del, como decíamos, que vemos en los salones eso, que va a ser muy importante para todos, que ya lo van a ver, este, a medida que van trabajando, yo sé que va a haber un poco de crítica, porque voltean los árboles, pero se va a ver. Esto es que necesitamos voltear, porque esos árboles son muy grandes y un golpe de viento puede caer sobre lo que estamos por edificar acá el salón. Bueno, independiente, muchas gracias. Muchísimas gracias.